El día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo preparo mi ensalada de fruta que la verdad está riquísima y lleva muy pocos ingredientes. Yo utilicé solamente 9 botecitos de cóctel de fruta y los mini bombones de colores para que se vea más bonita, 20 onzas de queso crema, también le pusimos coco rallado y pecans, walnuts, le pueden poner también y dos botecitos pequeños del Cool Whip. Aquí voy a abrir lo que es las 9 latas y todas las voy a drenar en un colador para retirarle el jugo en el que viene porque queremos esta fruta lo más seca posible. Ahora mientras esto se seca y se escurre acá en mi batidora, muy muy poco tiempo voy a batir el queso crema solamente para suavizarlo y luego le voy a agregar una por una lo que es el Cool Whip. No lo tenemos que esponjar ni nada, solamente mixearlo para que esté un poco más manejable al momento de agregárselo a la fruta. Aquí miren ya escurrimos la fruta que le salió mucho más jugo de ese, ya lo había escurrido anteriormente y aquí la vamos a pasar a un recipiente y le vamos a agregar, aquí le agregué, lo pueden agregar en cualquier orden que ustedes quieran, obviamente no necesita uno una orden específica. Yo aquí le puse el Pecan para luego ponerle la crema del Whip Cream con el Cream Cheese, con el queso crema que acabamos de batir y luego yo lo voy a mixear todo para darme una idea qué tanto coco le voy a agregar. No me gusta agregarle mucho coco porque luego se me hace muy ahogona, entonces le vamos a agregar como dos puños así de coco para luego agregarle también el bombón. Yo utilicé como media bolsa de bombones y aquí ya lo vamos a mixear toditito. Miren qué simple es este postre. Aquí chicas esto es opcional, mi mamá siempre nos lo hacía rosita, yo siempre decía quiero que me hagas esa cosa rosita, pero era cóctel de fruta rosita y yo solamente le agregué unas cuantas gotitas para darle un colorcito rosita. Aquí ya lo voy a pasar a un recipiente más bonito para servirlo y lo voy a meter al refrigerador. Entre más helado, más rico. La verdad que les va a encantar y está súper fácil de hacer y tiene muy bonita presentación así para cuando ustedes la quieran llevar a alguna reunión, alguna fiesta. Está riquísima, se las recomiendo, les va a encantar. Bueno mis amores llegó la hora de despedirme y no olviden en suscribirse para más vídeos. Besitos y hasta pronto.